... Había una vez un niño. Bueno, en común con otros niños, algunas veces estaba contento. ¡Qué malo! Bueno, pero la mayoría de las veces estaba de mal humor. ¿Por qué? Porque en común con otros niños también tenía un padre. Y cada mañana su papi se iba a trabajar. ¿Y qué hace tu papi en el trabajo? ¿Él hace qué? ¡Ah, caramba! Ahí está el problema. ¿Cómo puede estar orgulloso de su padre si no hace nada más que tuerca? Un niño quisiera que su papi fuera algo importante, ¿Grande? ¿Grande? ¿Notable? Por ejemplo. No. 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 ¡Ajá! Así sería un papi de calidad, ¿no? Pero espérate, jovencito. ¿Has pensado lo que pasaría en el mundo si no hubieran tuertas? ¡Ajá! 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 Ahora, ya ves que tu papi es el hombre más importante del mundo Y cuando seas grande, serás tu arquista Gracias por ver el video